¡Gracias! 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 ¡Digo huesos! Gracias. 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 Mira, solito. Va, 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 va. Bien, 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 bien. Y rojo. Mira. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. ¡Gracias! 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 Tuya, Mery, tuya ¿Me está en lo deuda? ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Acá en esa punta no hay nadie. Gracias. 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 Adventure. ells. Gracias. ¡Más de Cholo! ¡Habla, habla, Hueso! ¡Habla! ¡Quíelo! ¡Más de Cholo! ¡Habla, Hueso! ¡Hueso, Hueso! ¡Hueso, Hueso! ¡Hueso! ¡Hueso, Hueso! ¡Hueso, Hueso! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Puta, si me jugará! Gracias, que ese güey es malo, güey. ¡Puta! ¡Puta! ¡Buena, Cholo! ¡Ven! ¡Bien, bien! ¡Uno! ¡Vamos, Cholo! ¡Uno hizo Cholo! ¡Está uno y cero! ¡No sé si! ¡Nosotros, vamos, perdón! ¡Nosotros! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bravísimo ahí! ¡Todos como eso! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Presiona ahí! ¡Presiona ahí! ¡Sigue toda la mitad! ¡Bien! 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 ¡No es para arriba, atrás! ¡Eh, ahí es! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh, uh! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Tenemos la presión! ¡Vamos! ¡¿Tú puedes?! ¡Una, va! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Párate! ¡Párate, carnal! ¡Están dos ahí! ¡Ábranse! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Bravo! ¡Venga, venga! ¡Quiénes de ahí a huesos! ¡Venga, mira! ¡Venga, ve! ¡Venga! ¡Venga, ve! ¡Venga! avanza, 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 medio, medio 1,2,2 Aperos Vamos a ver... Puedes Sch insecure, chico Quena en medio Ahora con Huescaral, vamos Ya Ya Cholo Buenazo Ya esta falto Vamos Huescar, te puedes Vamos 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 Para la cabeza Bájenlo Hueso Hueso Medio Bájenlo 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 ¡Hasta la próxima! ¡Vamos, chulo! ¡Ábrete! Mira dónde llevaste, loco, hermano. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Va, chulo! ¡Chulo, tuyo, mijo! ¡Aquí, hola! vamos cholo este mismo bravo esto cholo bravísimo no importa si perdemos no es uno no o dos cero dos ahí contra uno abrete tranquilo no hagas eso cholo acá hijo no tiene nada solo date no come on Jimmy muchachos uno de ahí quiere jugar me falta uno también está bien gracias pégale 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 vamos vamos para la derecha juega 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 Cuidado Cuidado Cholo tuyo Vamos Cholo, no quedes, vamos Abrete mi hijo, ahí da 3 A de hueso A de hueso A de hueso A de hueso Puta madre Era solito tuyo Abrete mi hijo Abrete mi hijo Abran setan 2 Abrete mi hijo Abrete mi hijo Abrete mi hijo ¿Dónde está el cuerpo duro? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo duro? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Señor viu! Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Bravo, mi hijo! ¡Bravo! ¡Sácalo! ¿Qué te pasó? ¡Mira aquí, mira aquí! ¡Mira aquí, mira aquí! ¡Mira aquí, mira aquí! ¡Ceros, ceros! ¡Ceros, ceros! ¡Sí, pero metieron dos ya! ¡Están dos, hijo! ¡Ábrete! ¡La puta, la puta, la puta! ¡Bien! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bien! 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 Acá. Buenazo, cabrón. Mira, medio, guachado. ¿Qué te pasa? ¡Vamos, chicos! ¡Solitos! ¡Vamos, chicos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No hay más! ¡No fue, no fue! ¡No hay más! ¡No fue, no fue! ¡No fue, no fue! ¡Puta, chico! ¡No fue, no fue, no fue! ¡No fue, no fue, no fue! ¡Cuidado, chico! ¡Ya te cambias! ¡Ya te cambias! ¡Ya te cambias! ¡Ya te cambias! ¡Abra, se dan dos! ¡Abra, se dan dos! ¡Vamos, hijo! ¡Abra, se dan dos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Buenas! ¡Mira ahí tiene! ¡Eh! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Adiós! 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 ¡Al medio! ¡Adiós! Vamos, vamos, huesos Sigue, sigue, sigue Puta, Eddie Jajaja Puta, cholo Cholo, dale a canada Vamos, 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 vamos ¿No salió? ¿Y lo que es, José? Te salió una, cabrón Juega Ya, se fijo ahí, no Sí ¡No! ¡Voy a doy! ¡Voy a doy! Sácalo, papi, sácalo. 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 Vamos, eso se puede. Sácalo, rápido al medio. Sácalo, papi, sácalo. 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 Ok, ¿dónde? En el White Place Bien, jueves, ¿no? Ahí vemos ¡Órale! A ver, da, da, mira Mira, corre, al medio, al medio Mira, 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 acá No, hijo Come on, loco, pide la bola ahí, mira al medio Uno solamente, uno solamente ¿Qué haces? Hijo de la tira hoy para allá Regres, estoy vivo Regresa, Jimmy, regresa Rápido No, chucha Lo traigo a crecer Regresa, Jimmy, regresa ¡Gol! 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 ¡Gol, pol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira el canal! ¡Dime! ¡Al medio! ¡Puta! ¿Qué haces hijo? ¡Puta! ¡Puta! ¡Pu ¡Puta! Atrás Juega, juega Come on, Gosemini, sacalo Puta madre, está bien Vamos, Gosemini 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 Puta Posición adelantada, Cholo Puta madre Acá tiene uno Vamos, Gosemini Vamos, Gosemini Vamos, Gosemini Vamos, Gosemini Duro, mi hijo Tiro Regresa Vamos, Gosemini Vamos, Gosemini No te bailes, no te bailes, no te bailes, bravo Mira Tienes, cholo, 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 cholo Tienes, cholo, 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 mira acá regresa regresa bravo acá atrás y dice uno tú puedes decirme tú puedes decirme saca esa bola vamos Cholo, adelante oh tres weones, eh vamos, cuatro tres oh buena, buena vamos vamos carnal no se bloque, mira regresa wey oh, oh mira, mira, mira va, 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 va va, va va, va va tres, no? ay, cholo se cae solo tú puedes tú puedes dale, paz hijo puta no, mi hijo antes tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes para, amigos para, tú puedes mira, acá chola 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 uuuh mira, mira cobran dos atrás y el otro Ya es la verga Para, para, para ¿Qué pasó? Wow Jimmy, corre hijo, busca la bola Claro, tú puedes Ya, Jimmy, tuyo Fuck, man Tres, carnal Solito Fuck Cuatro falladas Arco, arco, arco Cuatro falladas Cholo Cholo Cholo, toquen con Cholo ¿Qué? Gracias Ábrete Qué sucio Ese falta, sí Pero, eh No Bravo Bravo, vení Atrás tienes uno Bravo, mijo Sácale Vale Vale, solito Causa Se fue y chocó Como burro Jajaja Sí, ahorita Corriste ya No, más Para 3 No, mam Y la bola Acá Gracias.